Atención mis amigos, porque le vamos a revelar esta impactante noticia. Déjame tus comentarios y dime qué opinas al respecto del veredicto al juicio del abogado de Hillary Clinton de mentirle al FBI en contra del patriota. Mis amigos, Michael Sussman, abogado de la campaña demócrata del 2016, pagó para yaquearle los servidores al patriota, instalar una falsa conversación con Rusia, y después llevarle esa evidencia falsa al FBI. Según demuestra la evidencia presentada durante el juicio, Sussman le pagó Rodney Jaff, un experto en ciberseguridad que estaba trabajando para la oficina oval de Obama desde 2015, para yaquear los servidores de la torre Trump y plantar una conversación falsa entre el equipo de campaña republicano y directivos del Alfa Bank, un banco ruso vinculado a Putin. Luego de instalar este canal de comunicación falso, Sussman se reunió con el abogado general del FBI, James Baker, donde le mostró esta evidencia falsa y le pidió que la utilice para abrirle una investigación al Titán. Algunas semanas después, el director de la agencia de seguridad, James Koumi, ordenaba escuchar al entonces candidato a presidente. Un jurado federal del circuito de Washington DC Amigos, encontró al ex abogado de la campaña de Hillary Clinton, Michael Sussman, no culpable de mentirle al FBI. El juicio en su contra había sido iniciado por el fiscal especial Leon Durán, quien investiga el espionaje de los demócratas al entonces candidato, el patriota. A pesar de la enorme cantidad de evidencia en su contra, que incluye la testificación del agente del FBI, James Baker, confirmando el accionar de Sussman, el famoso abogado demócrata salió exonerado del juicio. Durán intentó demostrar que Sussman le había mentido deliberadamente a James Baker en aquella reunión, no solamente cometiendo un delito federal de presentar información falsa o manipulada, sino que fallando en revelar que estaba presentando las acusaciones de colusión con Rusia en nombre de la campaña de Clinton. Sussman le dijo a Baker que le pasaba la evidencia solo como un ciudadano preocupado, y no en nombre de ningún cliente. Ocultar los vínculos laborales para manipular al FBI y mentirle deliberadamente a un agente federal le podían valer hasta cinco años de prisión, pero el jurado lo encontró no culpable, asegurando que, si bien es cierto que mintió, no lo hizo a propósito. El equipo de Durán llamó al estrado a 16 testigos durante la duración del juicio, incluido Baker, quien dijo que estaba 100% seguro de que Sussman le mintió deliberadamente en la cara. Según se reveló, también presentó como prueba un mensaje de texto que Sussman le envió a Baker la noche anterior a la reunión del 19 de septiembre de 2016, diciendo que solo quería ayudar al FBI como un ciudadano preocupado. Jim, soy Michael Sussman. Tengo algo urgente y delicado que necesito discutir. ¿Tienes disponibilidad para una breve reunión mañana? Vengo por mi cuenta, no en nombre de un cliente o empresa, solo quiero ayudar. Gracias, escribió el abogado de Clinton. La defensa de Sussman fue insólita ya que su equipo de abogados mostró mensajes de texto de otros agentes no vinculados a Baker donde hablaban sobre Sussman como el abogado de los Clinton, y dijeron que eso era evidencia suficiente de que Baker sí sabía para quién trabajaba. El jurado estuvo compuesto por 12 personas de la ultrademócrata ciudad de Washington D.C., y según reveló la periodista Brookes Inman, todos con un fuerte sesgo en favor de Sussman. El jurado Amigos incluye a un empleado del gobierno federal que le dijo al juez una donación a los demócratas en 2016 y a otro empleado del gobierno, diciendo que no le agradaba el expresidente el patriota. El jurado también incluye un maestro que le donó a Alexandria Ocasio-Cortez en 2020, una artista cuya hija va a clases de natación con la hija de Sussman, y un mecánico de la ciudad de Washington que tiene en sus registros dos donaciones a la campaña de Hillary Clinton. Y dime tú, ¿qué opinas de este jurado, amañado en contra del patriota?